Hola amigos, sé que todo esto de la pandemia ha sido una situación que parece una película del futuro y lo que ha sucedido es completamente nuevo para todos. También sé que somos capaces de cuidarnos y cuidar a todas las personas con las que convivimos. Ahora somos cuidadosos y afrontamos los cambios valientemente. Usamos de manera correcta nuestro cubrebocas cubriendo nariz y boca. Sabemos cómo lavar nuestras manos con agua y jabón, así como mantener distancia con las demás personas. Estas enseñanzas nos identifican como la generación 19. ¡Sigamos cuidándonos entre todos!